Si has recibido una noticia, significa que alguien piensa que tú tienes información que es importante por un caso que está en el corte. Y es importante que vas a corte por la fecha y el lugar donde significa o donde está escrito en el papel. Es un orden de un corte. No puedes determinar que no vas a ir a corte este día. Es un orden de corte y es muy importante que estás a la corte en este día. Si tienes pregunta por qué lo has recibido, puedes llamar al abogado quien está nombrado en el papel para hablar con ellos de la razón por qué lo has recibido. Gracias. 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 Gracias.